Aquí estamos en nuestro amigo, ¿cómo le va doctor? Anda bien ingeniero Pero fantástico, por suerte, recibiendo a Nicole Mitnick Está bien dicho Sí señor Y Rubén Campero, bienvenido Muchas gracias por la invitación Ya estábamos chuspeando de todo en la pausa Ahora te vamos a dar las esposas para que te pongas Pero no me contaste que era de ese estilo el programa Bueno, acá pasa de todo No me habían avisado, 50 sombras Yo le contaba a Fito y a la gente en el comienzo del programa Que Nicole ha sido una pionera en la producción de este tipo de programas ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste un programa de este tipo? En el año 94 ¿Viste? Qué horror Yo tenía 19 años Bueno, ahí me estoy un poquito delatando Pero bueno Bueno, pero está bien Fue la primera vez que hicimos el primer programa Que fue Histores de Piel Que se hacía en Del Plata En Del Plata ¿Viste? Lo hicimos durante 10 años en Del Plata Hasta el año 2004 Ahí estuvo hasta Nacho Álvarez con ustedes Exactamente Claro que casi me mato Te mandé el audio Sí, me lo escuché Es un pequeño audio Del año 97 Que fue mi primera vez Para que se sientan bien Mañana hace 40 años que se murió Elvis Y yo hice un programa el día que se murió Alfa Ah, no te creas Con 16 años Bueno Lo voy a pasar en la radio en Azul FM Me parece bien Creo que el viernes de mañana Nos ponemos a llorar todos Creo que el viernes de mañana Creo que no voy a pasar mucha vergüenza Más que alguna cargajada Creo que Bueno Para que no te sientas mal Sí, bueno En el 97 Ahí crecí yo Estuvimos hasta el 2004 Quien estuvo antes de mí Fue Carlos Guida Un doctor Un médico sexólogo Que bueno Tenía su enfoque Después con lo psicológico La cosa cambió De alguna manera un poquito Y hicimos Hasta el 2004 Estudios de piel Y volvimos Volvimos Nosotros en realidad Con Rubén Siempre pensamos Que era necesario Que estaba bueno volver Y además Porque había cambiado La época Nosotros cuando empezamos En el 90 y pico 94 Eran prácticamente los únicos Que hablaban de eso No, y claro Y decías No sé Cualquier palabra Porque a la gente Se quedaba de cara Claro Todo el mundo se quedaba Como de cara Y era raro Hablar de todos los temas Después con el paso del tiempo Y con todo el tema De las redes Internet y todo eso Que hay una sobre información Y a veces mala información Y eso Entonces veníamos hablando Con Rubén Y siempre teníamos ganas De volver Volver Y finalmente Este Hablamos con la gente De Metrópolis Con Pablo Salguer Con Sebastián Y con Gustavo Caputi El gerente de la radio Y Henry Y bueno Y bueno Empezamos en agosto Del 2015 de nuevo Con el programa Henry es un hombre de peso En la radio Es un hombre de peso El programa que Iba a los domingos A la noche El clásico Clásico horario Además de ustedes Clásico horario Del domingo Pero cambia Exactamente Exactamente Vamos a Hicimos un giro Estábamos hasta ahora Que en agosto Cumplimos dos añitos De estar en Metrópolis FM De quien aprovecho también Personalmente A agradecer especialmente Porque fue todo un Parto también Poder volver Después de tantos años Fuera del aire Y demás Pero seguimos con la tradición De los domingos Que tenía su argumentación De por qué los domingos Porque la gente por ahí Está de alguna forma Bueno Preparando las cosas Preparándose para el lunes Con estas cosas Como más Nostalgiosas Más tranqui Un viernes Un sábado Me voy Me estoy Claro Pero esta vez Creo yo que a partir De estos dos años Que ya probamos Con la tradición De seguir como estamos Probar una cosa Si ustedes quieren Más ágil Que tiene que ver Con un formato Más bisemanal Concretamente Vamos a estar En Metrópolis Pero los martes Y los jueves A las 21 horas Inmediatamente Después de Telemundo O sea que a partir De esta noche 22 No A partir del Martes 22 Martes 22 Un poquito antes De la nostalgia El jueves Vamos a estar nostálgicos El jueves 24 Para mí Te invitábamos a meter ahí Para mí es bastante especial Esta época Por muchas razones Primero porque Yo ingresé A Historias de Piel En el año 1997 Un 7 de septiembre Día previo a mi cumpleaños Yo cumplo el 8 de septiembre Lo recordé hoy Con el audio A su vez Coincide también En que ingresamos En Metrópolis en agosto O sea que entre septiembre Y agosto La cosa fue a fines de agosto Siempre se nos dan las cosas por ahí Esta época como mágica Y ahora también Cambiamos a formato bisemanal Ahora Yo decía Un programa que acompaña Que entretiene Y que educa Es la idea Es como ese plus Exacto En realidad No va a cambiar En sí mismo El contenido Lo que pasa Que lo que vamos a hacer Es ampliarlo un poco Porque bueno Va a ir dos veces a la semana Se va a cortar En el horario Vamos a hacer una hora De 21 a 22 Un desafío para Rubén Pero me parece que no es tanto Porque puede acortarse En sí mismo Cualquier tema Lo que sí vamos a ampliar Un poco Son los temas No solamente de sexualidad Vamos a estar hablando También de temas Que tengan que ver Con los afectos Con los sentimientos Con el día a día Nosotros recibimos Muchas veces Gente Los mensajes de la gente Viste Que dicen A veces un mensaje Es un programa entero Claro Exactamente Impresionante Oye mira el tema Que preguntaste A veces la sexualidad Es más amplio De lo que uno Totalmente En casilla En el tema de sexualidad Porque quieras que no La sexualidad Afecta muchos aspectos Más de nuestra vida Que O sea que ese tema Ahora que vamos a hacer Este aparente movimiento Que vamos a ampliar Más allá de la sexualidad Como la gente Nos cuesta en general Como sociedad Entender que lo sexual Como bien vos decís Fito Va muchísimo más allá De un acto meramente genital Una actividad sexual En este momento Está habiendo sexualidad Exacto Porque estamos moviendo Estamos haciendo gestos Estamos vestidos De una determinada manera Estamos iguales Todo lo que comunica Está plagado No solo de erotismo Sino de contenidos Vinculados con lo masculino Con lo femenino Con que está bien Con que está mal Con valores O sea la sexualidad No es algo Que se ejecuta meramente En el ámbito íntimo A través de lo genital Absolutamente Sino que es omnipresente Entonces involucra Que nosotros siempre Hacemos temáticas De pareja Vamos a ver por ejemplo También Yo que sé Un tema que se me viene ahora La soledad Que es un tema Que uno puede pensar Lo que es Si uno lo clasifica En temáticas Es meramente Para un programa Más psicológico Pero que también Involucra aspectos Vinculados con la sexualidad Hemos hecho Hay temas Vila Salir Como se sale hoy Viste Las parejas Hoy en día Touch and go Todas estas nuevas Modalidades Y las nuevas ¿No? Las nuevas formas La gente quiere escuchar Sobre esos temas Está bueno Acompañar también ¿Cómo que se llaman Las relaciones así? Las aplicaciones ¿Cómo? No Las aplicaciones Y vos Las aplicaciones Para buscar parejas Y el sexo virtual Y claro Lo que pasa es que ya El sexo virtual Que recuerdo cuando Empezó internet Con los 90 Esta es una cosa Es una cosa como un boom Es decir ¿Cómo vas a tener Relaciones sexuales A través por ejemplo De Bueno Skype No sé si existía Pero bueno El mes No no existía Había chat Había chat Digo Los chats son más Sí pero era ¿Cuál era aquel raro? Q No sé cuánto No sé ICQ ICQ Che no no Vamos a terminar Ya no 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 Y ahora la cosa Digamos Se ha ampliado Y complejizado Mucho más Porque la presencia De las redes La presencia de internet Ha realmente Digamos Generado un cambio Antropológico Diría yo En lo que tiene que ver Con los vínculos O sea Nos relacionamos De otras maneras Sexo a distancia Parejas a distancia Con las migraciones Un supuesto mundo Globalizado Va a ser Que entendemos Por globalización También Todo eso afecta También la sexualidad La explosión De tener al alcance De la mano Tanta pornografía A veces en manos De niños Adolescentes Cuanto ha ayudado Cuanto ha complicado La situación Para mi ha complicado Muchísimo Porque la pornografía No es meramente Una cuestión Vinculada con la transgresión La censura Y demás Con eso malo Que no debemos acceder De hecho Cuando hacemos Este tipo de censuras Le estamos dando Un color especial A eso A lo cual decimos Que como que Le advertimos a Caperucita Caperucita No te aventures en el bosque Porque ahí está Lobos feroz Que te va a comer Automáticamente Vos lo que se estás diciendo Es que la sexualidad Se compartimenta En dos Por lo menos En dos lugares Uno habilitado al día Y otro a la noche Donde mejor ahí no entres Y entramos Pero no solo entramos Porque sea prohibido Entramos porque Lo armamos de esa manera Como dividido en dos Y el tema Es que la pornografía Es una gran pedagogía De la sexualidad También nos enseña cosas Yo sé que la palabra Enseñar Está cargada De cosas positivas Aprendemos de todo Cosas buenas Cosas malas Y lo que más Aprendemos Es en lo cotidiano Cuando estamos En la cocina Cuando estamos Con mamá Con papá Con nuestra pareja Cuando estamos En el baño Cuando estamos Mirando televisión No necesariamente En una situación De aula Quiero decir Entonces evidentemente La pornografía Que es de un consumo Realmente muy masivo A partir de internet En edades muy tempranas Ya Produce pedagogías De cómo se supone Que hay que tener Abusiones sexuales Había 22 millones De páginas de internet De páginas pornografías En realidad Hace unos años Es que siguen Cada una Una, dos, tres, cuatro Cinco, veintidós millones Sigue habiendo De todo un poco Nosotros Ya te digo Cuando volvimos Cuando volvimos En agosto del 2015 Una de las cosas Que manos tiraba Era esa De que había Una sobreinformación Tan grande Que los pibes Entran en internet O la gente en general Y había mala información Como decías vos Que es necesario Reciclar todo eso de nuevo Y volver Y a volver a explicarlo Y hasta el día de hoy Volvemos a hablar De ciertos temas Porque cada vez Todo es más rápido Y la gente consume más Y hay veces En que las cosas No están bien dichas Ahora, no me quiero divagar Pero si no me cortan Todavía los productores Es que tenemos tiempo No, está bien Bárbaro Nos quedamos acá Toda la tarde Respondiste a lo que Te preguntaba Miguel Respecto al acceso A la pornografía Y dijiste complica Y empezaste Toda la explicación De que es educativa Pero, ¿por qué complica? Yo lo estoy pensando Yo soy psicoterapeuta Y terapeuta sexual Y trabajando mucho Particularmente con hombres Que los hombres Somos los principales O más visibles Consumidores de pornografía Eso ha generado Por ejemplo Una, a veces Una araganería Por decirlo suave En general Fantasías sexuales Por motus propia Me explico Es como que de alguna manera La pornografía piensa por vos Y te arma el escenario Que vos deberías Capaz que armar Más creativamente En tu propia cabeza Entonces, eso también Es una pedagogía De la sexualidad Porque te va como Digamos Controlando De alguna forma Porque te va marcando Guiones de cómo se supone Que vos tenés que ser A nivel erótico Más allá de Tener determinados tamaños A nivel genital O velocidades A nivel de respuesta sexual Y demás Entonces, yo creo que complica En ese sentido Además de que, bueno Que es todo un tema También la pornografía Pensar Sobre todo Los tópicos que Amater Que cada vez están Como más presentes En las redes sociales Que son fáciles Además de hacer movimiento Cuánta explotación sexual Hay también de las personas ¿No? Porque no son sets Bien armados Con actores Se supone bien pagos ¿No? A veces aparecen personas Que seguramente No les están pagando Y vas a saber Porque están ahí Entonces, es otro gran tema Vinculado con la industria De la explotación Que lo hemos naturalizado Por tener acceso A todo eso ¿No? Bueno Todo esto que yo quiero aprovechar Para un poco insistir Con el perfil de historias de piel Que como hay tanta información Pero hay mucho caos También en el No en el orden Porque el orden suena muy Como cuadrado Que uno va a ordenar algo Pero por lo menos A facilitar Y encauzar un poco Todo este movimiento Que es estimular El pensamiento crítico Que creemos que En los medios En muchos lados Como que Falta un poco ¿No? O sea Estimular a pensar A dudar Entonces De historias de piel También te vamos a provocar Vamos a analizar mucho Tu vida cotidiana Y te vamos a decir Mirá que vos que te quejas De la discriminación O criticás a otros Que son prejuiciosos Pues vos también lo sos Mirá Te mostramos Determinadas frases Que seguramente Identificás que haces O decís O has dicho Entonces Y ahí la dicotomía Entre los malos Y los buenos Se desdibuja un poco Los cowboys Y los indios La cosa queda Como más dibujada De hecho Uno de los cambios Una de las cosas Que nos motivó A cambiar Y hablar Con la gente De la radio Para proponer Este cambio Fue justamente Estar más Más en la semana Con la gente ¿No? Y que tengan La posibilidad Porque nosotros Pensamos Digo Desde nuestro punto de vista No estamos ofendiendo A nadie Con esto Que faltan Este tipo de espacios Como para Hablar de ciertos temas En profundidad ¿Entendés? ¿Tienen un Facebook Ustedes por ejemplo Como intercambio? Tenemos ¿Cómo es el ida y vuelta Con la gente? Tenemos La mayoría de los mensajes Llegan a través de WhatsApp Los otros Llegan por DM Por Twitter Y interno O por Facebook También en mensajes O también en la página O sea que no hay forma De no llegar a ustedes No Tenés por Facebook Por Twitter Hasta Instagram tenemos Y tenemos un canal de YouTube Donde vamos colgando los programas Para que la gente Que no los escuchó Pueda buscar Están todos los temas ahí Todo lo encuentran Por historias de piel Por el nombre ¿Y cómo se hace Para estar al aire? Porque vos sabés de esto Hay que tener plata Para poner un programa al aire Sí Y bueno Cuando vos arrancaste Creo que había Un sex job Que había que entrar Con bastón blanco Porque estaba oscuro Este En un lugar oscuro Y además Sabía que entrar No fui No 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 Fito nunca fue No Yo sabía Y hoy se supone Que hay otra industria Hay mucha más industria Hay mucho más sex shop Hay mucho más La gente aparte va más naturalmente En realidad a veces La gente entra Viste la típica No tengo una despida soltera Y tenemos que Dispensar a la novia Viste Y en realidad de pronto Se están yendo a comprar Algo para uno mismo ¿No? Pero ya no hay tanto Al volverlo para regalo Por favor Perdón No pero en realidad No hay tanto Lo que quiero Estuvo bueno La verdad que no hay Tanto tabú Hoy en día Este Pero bueno Nosotros este Yo trato de En la venta No Que no sea estrictamente Cosas que tengan Que ver con el rubro Para regularse con la sexualidad Para no quedarme En el preservativo O en el sex shop O en Por supuesto que agradezco A las oficinas que están hoy en día No 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 estoy diciendo eso Pero digo que Histórias de piel Creo que da para mucho más Este Nosotros siempre decimos Como slogan Porque hay cosas Que no se pueden dejar de sentir Y es verdad Y hay todo un montón de cosas Que no se pueden dejar de sentir Y que no solamente es sexual Entonces este Bueno Espero que Pero creo que cada vez Como que Vengan Más Obviamente Alejamos del sentido En este año medio complicado Que tenemos Socialmente Estamos en una época Que acribilla con cuestiones sexuales Y que nos vende libertad enlatada O sea Que de alguna forma Tenemos una especie Como de obligación Y compulsión A ser libres Ser open mind Y demás Y lo que está faltando Es pensamiento crítico Para saber Con qué cosas me quiero quedar Y con qué cosas no Como que en masa Muchas veces vamos a hacer Esta cuestión de liberarnos Y hay que ver Si de verdad Quiero liberarme Y liberarme de qué Liberarme para qué Bueno Creemos que es historias Y hay que vivir En el mundo virtual Hay un doble discurso Me parece también Porque Que lo vemos bastante Cuando hay comentarios En la radio Uno piensa Uruguay Muy friendly Toda la cosa Pero Cuando vas a los hechos Y cuando vas a los temas Ves que no Todo está abierto Y que hay mucha homofobia Mucha xenofobia Estamos mirando Estamos con la ñata Contra el vidrio Que es la del monitor No, no O la del monitor O sea Cantidades Vemos cosas desde afuera Pero 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 no No sé si En los medios de prensa Es muy interesante Cuando se cuentan Noticias vinculadas Con cualquier tema Relacionado con género O sexualidad Exacto Los comentarios De la gente abajo Son maravillosos No, bueno Los comentarios Hoy en internet Decía Humberto Eco Eran las puertas De los baños Cuando yo iba al estadio Totalmente No se puede creer Para la gente especializada En tirar materia fecal Ante cada noticia Ante cada cosa Totalmente Es decir Como que se dice ahora Tapados de odio Y le sale muy bien Y explota Y es muy peligroso De todas maneras Rubén Con identidades falsas Por lo general Claro, obvio Por supuesto Son todos trolls Que aparecen ¿No? Hablamos Falsos De todas maneras Yo creo que en el programa Si bien aparecen Este tipo de mensajes Rubén hace que De alguna manera Aparezca más natural El tema Entonces yo creo Que la gente No aparece en cosas ordinarias Nunca hay comentarios Ni ordinarios Ni nada Es como que No te digo que están Ah, te voy a empezar a escribir No demos idea a la gente Igual Si es para el ordinario Yo me voy a dar Pero me voy a dar cuenta Que sos vos Y no lo voy a leer El nivel del programa También Y te voy a quemar al aire Eso es verdad Está bueno Tiene que ver Yo firmo Creo que tiene que ver con eso Y no te vamos a invitar más Al programa Yo firmo Escuchá No, pero no podemos Tenerlos a ustedes acá Y dejar de preguntarles Por el Que hace poquito Hubo otro escándalo más Con otra guía Ahí ya te lo dejo A docente de primaria Y bueno Y salieron todos los monstruos Que tenemos adentro Rubén, todo tuyo La educación sexual Está desde que nacemos Y antes Y es la que más incide En nuestra forma de constitución De subjetividad Y de forma de vivir El erotismo El género y demás Absolutamente El Estado Por ley Tanto por la ley de educación Como la ley de salud sexual y reproductiva Tiene el deber De evitar educación sexual A nivel formal Me parece genial Las reacciones que han pasado Porque de verdad A nivel democrático Tiene que haber Digamos un conjunto De posiciones disímiles Esas imágenes están en el libro Exacto Del libro De la guía Que la guía en realidad Yo no la conozco en profundidad Pero no importa Porque conozco también La gente que lo hace Está en internet Está colgada en la página de primaria En PDF Sí, sí No creo Que tenga nada De todas maneras Entiendo Respeto Y valoro Que Digamos Distintas voces Puedan opinar respecto a esto Pero que interesante sería Que todas las voces O todas las que quieran participar Opinen sobre matemática Filosofía De todas las materias Que en general se dan Y que Lo que pasa es que La sexología es de todos Y la física no Parece que no Y la matemática Y no, no es Digo, matemática Si yo voy al almacén Dame medio kilo de papa Ya lo sé Pero Creo que es eso Y creo que lo que más se critica Y capaz que no es tu tema Es Lo que más se ha criticado Las famosas Políticas de género Y todas las teorías Que desde la década del 50 Para acá Han venido Primero en Alemania Y después para acá Yo en realidad Con el tema De ideología La palabra ideología Que se utilizó Me hace súper interesante Porque sí Todos los discursos Son ideológicos La religión La ciencia Son discursos ideológicos La religión Es un saber sobre Es un logo Sobre las ideas Yo particularmente Tengo especializaciones En estudios de género Entiendo que La palabra La expresión Ideología de género Intenta descalificar Toda una corriente De pensamiento De estudios científicos Que tienen que ver Justamente con Cómo lo masculino Y lo femino Condiciona La forma de vivir Nos enferma La OMS Dice Que el tercer factor De riesgo Para el suicidio Es ser hombre Entonces Los estudios de género Son sumamente necesarios Y son ideológicos Como cualquier otra Forma de ver la vida Entonces A mí me parece genial Que podamos discutir esto Desde todas las posiciones Y ojalá Y ojalá haya más debate Y ojalá Bueno Se puedan hacer Más cosas Integradas Y creo que está Está bueno Muy bien Ojalá Que algún día Que una de las guías Les guste a esta gente Y la sucede Sí Que se puedan usar De verdad Yo que sé Pero bueno Sería interesante Es bueno que se juntaran todos Porque hay como Esta es ya la tercera Creo Claro Tercera Pero claro Lo que pasa es que con las infancias La cuestión es como más complicada Las infancias siempre han sido Un patrimonio De apropiación ideológica De los colectivos Porque tiene que ver Con los políticos Y los economistas Del futuro Quiero decir Entonces evidentemente Las infancias son un gran capital Disputado por las ideologías Todas Lo cual es lógico Entonces que esto suceda Quizá no sería tan fuerte A nivel de adolescencias Mucho menos a nivel de adultez En lo que tiene que ver Con educación sexual Pero bueno Es todo un tema a discutir Muy bien Muy bien Me gustaría verse Alguna guía En otros aspectos ¿No? Por ejemplo Para maestras Hay guía de historia De cómo va la historia No, por lo que se llama El derecho comparado No, lo que pasa es que Es un tema jodido también Sí, claro La filosofía es un tema complicado La filosofía Y hay un Y no hay para todo Una guía de No, ahí está la libertad de cátedra también Pero lo que a mí me interesaría Sería el derecho comparado ¿Cuál es la guía alemana? ¿Cuál es la guía? Bueno, la guía rusa Ya no la quiero ni pensar No La guía china tampoco Pero eso es lo que me interesaría Y la verdad Que estaba buscando un día de 25 horas Pero no lo encontré Motivo por el cual Leo lo que puedo Nicole Perfecto Muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias Ha sido un placer Vamos a Quería agradecer a la gente de la radio No sé si ya lo hicimos Pero a esta altura me olvidé de todo De lo que decimos Metropolis FM Le decimos a la gente del interior Que en estos tiempos de internet Lo pueden escuchar de cualquier parte del mundo MetropolisFM.com Tienen ahí para poder escuchar Martes y jueves 21 horas Vamos a estar Después de Telemundo Y Tres de Piel Los esperamos De todos los lugares que nos ven Lo pueden escuchar Es así Y nos pueden ver a través de la página De Metropolis también Que es Metropolis.com ¿No? Sí Bueno, Facebook, Twitter, Instagram Lo que sea Vengan todos bienvenidos Vengan todos Como dice Y usted también Te debo las esposas No sé qué pasó Pasaste bien Pero no íbamos a hacer unas escenas Y todo acá Lo hiciste valor Lo hiciste valor No, porque a mí me dijeron Cuando me llamaron 50 sombras Y no sé qué No, ahora en la tanda Ahora lo hacemos Un poco más en serio Y más fuerte que eso Pero en la tanda Muchísimas gracias Chiquines Nosotros nos vamos A una pequeña pausa Gracias, gracias a ustedes Ya seguimos Hay más día a día junto a vos Acústico Nath Rutz No Rio de Janeiro Faz barulho Cuando a esperanza de una noche de amor Le trouxe a vontade para viver más Y la promesa que a chance terminó Es bobagem, es mejor dejar para atrás Yo estoy cansado de sofrer Quiero danzar sin ti